Ahora si nos vamos con esta cancioncita bien bonito Por el día del papá, de todos los papitos No son saco largos Y que levante la mano los saco largos los papás Con mucho orgullo levanta la mano hermano Hay que ser Porque hacemos en la casita hay que ayudar a la mujer Si o no mi querido Wilson Mi querido Rodolfo Vamos todos se dicen Borracho por tu amor Los impuestos Borracho por tu amor El dolor me andaste usando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Y en un día puedo olvidarte Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por eso yo me emborracho por tu amor El borracho por tu amor Me emborracho Cada brazo que tomo Se agraba mi vida El borracho por tu amor Me emborracho Cada brazo que tomo Se agraba mi vida Por eso yo me emborracho por tu amor Por eso yo me emborracho por tu amor Por eso yo me emborracho por tu amor Y si me emborracho por tu amor Y si me emborracho por tu amor Y si me emborracho por tu amor Entonces no sufriría Cada brazo que tomo Se agraba mi vida ¡Galala! Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada brazo que tomo Se agraba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada brazo que tomo Se agraba mi vida La calle es el valor Vamos a bariño ¡Ey! 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 ¡Chato! ¡Bueno Chato! ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste buscar? Amor que por ti no siento ¡Toma el camino que llevo! Te trajo aquí y luego márchate La flor de mi corazón se terminó Ya no te quiero más ¿Por qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿Por qué volviste a gozar? Amor que por ti lo siento Toma el camino que te trajo aquí Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más ¿Por qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿Por qué volviste a buscar? Amor que por ti lo siento Toma el camino que te trajo aquí Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más Ahí miren el gol de mi corazón se está cantando bien por ahí ¡Zamata! ¡Zamata! Provecho por ahí Oye Chorri No te dice nada ¿Cómo? Hasta ahora le estoy esperando Esa Chorri Promesa es mi promesa ¿Cómo que pasa? Chorriados que cumplimos acá Bueno, trae tu taja para que vean Allá, allá, ahora Ahora sí Vamos a bailar Vamos Chorri La Chorri ¡Zamata! 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 Adiós a Loma a mi casa en casa Te despido con mucho amor Adiós a Loma a mi casa en casa Te despido con mucho amor Prente a mi casa siempre en maíz Muchas otras y dos papaguinas Muchas raíces poniendo el tan Para el caso yo que vaya a bien Para el venido de la tu opinión Y las palabras de mi aprenderé Con su excelencia todo se va Ahora que voy a ir y descansar Aunque el Dios para mí ya será Mi amiga ha sido tan alegrada Aunque el Dios para mí ya será Mi amiga ha sido tan alegrada Vamos a dar la despedida de mi gran amigo Cristian y Pato Pedrito Se van a Perú para siempre Gracias muchachos Gracias muchachos La crisis, la crisis Todo lo que puede hacer de aquí ¡Bueno Coco! ¡Ese luchito! ¡Ese es el cielo! ¡Muchas gracias Coco! ¡Ese es el cielo! 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 ¡Ese es el cielo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!